Yo, yo, vuelvo a caer en lo de siempre Enfrentarme a un folio impregnado con lo que este vivo y siente Hoy no quiero mensajes, solo quiero desahogarme Versoterapia es el proyecto que se os pone enfrente Ahora ya nada es como antes, no sé si me entiendes Hasta beber resulta diferente Antes bebía pa' divertirme y desvivirme Y ahora bebo pa' olvidar porque no quiero seguir triste Puede que el alcohol sea el veneno pa'l que no tiene el valor pa' suicidarse O solo la anestesia pa' una vida que no deja de golpearte No, pido perdón a todos mis parces y he tendido a equivocarme Mi intención no era herirles Discutir con un hermano puede ser factible Pero dejar de quererle es imposible Meter sentimientos en versos puede ser terrible Versoterapia es un arma con balas de gran calibre Dispara al cielo, men, y así me siento libre No me conocen de hoy, ya saben cómo es el Chile Pongo sentimientos en versos, marcando el paso en mis desfiles Sigo mirando al cielo y siguen cayendo misiles Lanzados por correvidiles Si traes más historia, chico, mejor que te pires No quiero más rumores, guarda tus pelis pa'l cine Guarda tus pelis pa'l cine Versoterapia, me desahogo en textos Versoterapia, ya sabes cómo es esto Versoterapia, el rap es sentimiento Versoterapia, perdonen si molesto Versoterapia, me desahogo en textos Versoterapia, ya sabes cómo es esto Versoterapia, el rap es sentimiento Versoterapia, perdonen si molesto Hoy por hoy estoy jodido El motivo es que la gente se confunde conmigo Me confundo con la gente, ya no sé quién es mi amigo Sé muy bien por qué lo digo y aún así me siento vivo Aunque sé que esto no es vida, lo mejor nunca es huir Pero es más fácil la huida de un problema que afrontarlo Por eso mi condena es escribir para contarlo Sufrimiento innecesario cuando existe alguna opción Represento siempre al barrio Parque Cana Torrejón Por una rata estoy sumido en una eterna depresión Por esta vida, persoterapia es mi única salida Generación sumida en un bucle suicida Nada te motiva y eso deprime tu vida Me desahogo en rap como medio de huida Intenta tú buscar tu alternativa Pa' este mundo loco Si algo te motiva mi consejo es ir a saco Yo por eso voy a saco con lo mío Poco a poco, rato a rato Con proyectos que confío que lleguen a algo Somos los arquitectos de un trabajo un poco amargo Porque cuenta como siempre la verdad Como siempre acompañados de hermandad En los conciertos lo daremos todo Chile no gusto y lucernas codo a codo como siempre Esta vez con Rudo voy con un sonido potente Hasta que el cuerpo aguante Volver para atrás no es consecuente siempre para adelante Versoterapia, me desahogo en textos Versoterapia, ya sabes como es esto Versoterapia, el rap es sentimiento Versoterapia, perdones y molesto Versoterapia, me desahogo en textos Versoterapia, ya sabes como es esto Versoterapia, el rap es sentimiento Versoterapia, perdones y molesto Música Música